Yo te voy a explicar. Mirá, Hernán, tenés ahí un link, porque los cosos de al lado están de fiesta. ¿La tenés ahí? A ver, vamos a escucharla. ¿Y qué más, Lulu? Los fuelles estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotano. Es hablar al berre, el gotano. El botón que toca rota va a no quedarse dormido. Y un galán que está escondido, chabullando en un salón. ¿De pronto? De pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta. Los cosos de al lado. ¡Hola, muchacha! ¡Lucrecia, me dijo! ¡Carito! ¡Uh, Lulu! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué haces? ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? ¿Cómo? ¿Me estás viendo? No, si estoy escuchando el teléfono. No, no, no. Espera, espera. Espera, espera. Escucha, escucha un poquito. ¿Estás en el fijo? Sí, estoy en el fijo. Bueno, yo ahora te voy a mandar, ahora la tecnología lo permite, vamos a, claro, yo te voy a mandar en el celular, en tu celular, te voy a mandar esto, y vos clickeás ahí, y nos vas a ver. Ahí, mirá, fíjate en tu celu. ¡Para un poquito que lo tengo que tirar! ¡Para un poco! ¿Dónde lo metiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Está chupado! ¡Para un poquito! Tienes que tener cargas a veces el celular hoy. Espera un poquito que acá estoy, ya lo tengo en mis manos. Ahí está. Yo te mandé algo, hay www.radiozonica.com.ar Clickeá. Pon eso, pon eso. A ver, esperate un poquito. Acá Marita Monteleone. ¿Por dónde me lo mandaste? Por WhatsApp, mamá. Ah, WhatsApp, mamá. Mamá, yo quiero un novio. Acá está, mamá. A ver. Ahí estamos. Radio Zónica. ¿Lo viste? Clickeá ahí, a ver. Ya lo clickeá. Ya lo clickeé. Ahí dice Marita Monteleone presente, a ver. Acá dice Marita Monteleone, el primero, perfecto. Toca ahí. Ya toqué. A ver, ¿y qué sale? Play, esperá. A ver. Mirá que te voy a poner una cara terrible, no te asustes. Me sale el play, che, pero no me sale la imagen. No puede ser. ¿En serio no te sale la imagen? Escuchate. A ver. Pero, ¿entendés? Te tengo, pero no te tengo ni imagen, te tengo la... Bueno, mejor, porque hoy no me pinté, hoy no me maquillé. No, tengo el audio, así que no puedo, Marita. Bueno, no te hagas problema. No, 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 Lulu, olvidate. Escuchemos una cosa, muchacha. Sí. ¿Qué va a pasar esta noche con vos en la bohemia? Bueno, ¿cómo te explico? A ver, esta noche a las 10 en punto de la noche me voy a presentar con mi primer streaming, o mi primera transmisión, con un show que se llama Re-Encuentro, junto a Juan y Luzuvieta en guitarra. Sí. Y vamos a hacer tangos, boleros, milongas, valses, poesías, de todo un poco. Y bueno, vamos a transmitirlo a través de la plataforma uama.live, de letreo. W-A-M-A punto L-I-B corta E. Es muy sencillo, ingresan a la plataforma, se registran, compran la entrada, que está muy accesible, y a las 10 de la noche con el código que les dan, entran al auditorio y ya estamos, y ya nos encontramos. Y es más, y escríbanme, porque voy a tener una pantalla gigante atrás donde van a aparecer todos los chats, toda la gente que me salude. Así que escríbanme, y yo les contesto. Así que bueno, eso va a pasar esta noche, la verdad que estoy muy contenta. Tengo una alegría muy grande, como así también tengo ansiedad porque quiero que llegue este momento de algo que es un debut. O sea, para mí es un debut. Claro. O sea que es un debut y tengo el cosquilleo en el estómago natural para estas cosas. Es que tiene que ser así, debe de ser así. Y mira, la verdad que sí, porque es algo nuevo. Si no me pasara lo que me está pasando, desconfiaría de mí. Qué sé yo. Pero la verdad que anoche me costaba dormir, me viste pensando. Y mirá que yo cuando en la vida presencial estoy en un escenario a cada rato. Claro. Pero esto es otra cosa. Esto es otro mundo. Y como tal lo vivo. O sea, estoy totalmente dispuesta a vivenciar esto que es nuevo y que mañana te contaré. O sea, de qué se trata. Porque hoy no sé todavía de qué se trata hasta la noche. Así que... Con Couché sacamos la entrada. Pero claro. Claro. O sea, el tema es que... Mira, lo importante es que el show lo tenemos armado, muy laburado, ensayado con Juan. Hola Lucrecia. ¿Quién te va a acompañar esta noche? Sí. Juan Iruzubieta, justamente. Nacho. Desde hace 10 años. Nacho, querido. Nacho, querido. Este, Juan Ignacio Iruzubieta. Lo tenemos preparado. O sea, hemos ensayado, por supuesto. Más allá de que toquemos hace 10 años juntos, nosotros fuimos a ensayar. O sea, que nos juntamos, laburamos, porque incorporamos temas que no teníamos en el repertorio. Así que van a haber temas que nunca canté, que van a ser esta noche. Porque, o sea, para tirarme a la pileta, yo me tiro, ¿viste? No del borde. Me subo el trampolín. Claro, claro que sí. Es así. Esa es la idea, ¿viste? Claro. Y la verdad que estoy muy contenta, muy así como exultante, porque me pasa esto, esta emoción que siento, más la cosa de decir, uy, qué lindo, qué bueno que llegó el día, ¿viste? Y por fin llegó el día, ¿viste? Porque parecía que no llegaba nunca este día. Sí, sí, sí. Pero bueno, 30 de octubre llegó, es hoy. Claro. Hoy que es el cumpleaños de Maradona. Linda fecha. Hoy que es el cumpleaños de Héctor Larrea, o sea. Linda fecha. ¿Sabés qué cumpleaños recién nos sacamos? Horacio Romo. También Horacio Romo y María del Mar Estrella, que es una gran poeta también. Y Julia Cenco y Fontoba. Ah, bueno, bueno. Y Fontoba, todos hoy. Les echamos los cumpleaños de todos, entonces. Escuchá un poquitito, quiero que escuches esto, Lu, por favor. Ahí vamos. Este bolero no, pero voy a hacer otro. A ver, ¿cuál? Y voy a hacer, voy a apagar la luz. ¡Uh! Este... ¡Pará, pará! ¿Pero apagaste la luz o no? No, no, justamente por eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero, me muero muerta! ¡Por eso la voy a apagar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención, Edesur! Después, este, voy a apagar. Atención, Edesur, voy a apagar. Voy a cantar este, otro bolero, otros boleros como, bueno, este, contigo aprendí. ¿Qué sé yo? Bolero de Chico Nobarro también, por supuesto que Chico Nobarro va a estar presente. Con un bolero muy poco conocido, de los menos conocidos de él. Pero me encanta, me encanta ese bolero. Así que esta noche lo voy a... Sí. Lo voy a estrenar, porque yo nunca lo canté. Así que es un estreno para mí, como también hay canciones y tangos que nunca canté en vivo y los voy a cantar esta noche. Primicia, primicia. ¿Qué? Primicia, digo. Ah, sí, sí, primicia. Absoluta. Escuchemos una cosa, negra, preciosa. Que mi amor. Primero, Maritango, vamos a hacer un streaming. Ya tengo un lugar. Te la cuento así. ¿Dónde vamos? Mirá, por ahora, por ahora Vinoteca Rubí. ¿Te suena? ¡Eh! Javier Escriñero. 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 Qué grosso, caramelito. Caramelito. Qué grande. Que no es carrizo, eh. ¿Cuándo lo hacemos? No, esperá, tengo que hablar. Porque tiene que correr los vinos, si no, no entramos nosotras. Y bueno, pero corra. Escuchemos una cosa. ¿Sabés que hay un tema que hacemos juntas siempre? Ahora después lo vamos a terminar, que siempre me encanta hacerlo con vos. Pero además, yo elegí uno de los temas de Chico, por vos de Chico No Barro, que es amnesia. Ah, sí, sí, es divino. Bueno, vamos a hacer un poquito y con esto nos vamos despidiendo. Primero, ¿cuánto sale la entrada? 340 pesos. Nada, nena. Menos que el cine. Pero aparte, un pan lactal y una leche sale eso, nena. Aparte es una entrada. No compras un buen vino por esa plata. Claro, que lo pueden ver varias personas. Pueden juntarse todo lo que quieran a verlo. Exactamente. Imaginate. Y si encima tienen un Smart TV de 40 pulgadas, lo ven 20 personas. Es espectacular, claro. Claro. Así que está bueno, está bueno el sistema. La verdad que es accesible el sistema, de verdad lo digo, porque mucha gente puede acceder con una sola entrada, viste. O sea, eso es lo interesante que tiene esta propuesta en todas las plataformas, ¿no? Aparte, lo necesitan los artistas y este es el medio que se está usando, así que hay que apoyar a todos los artistas que hacen este tipo de espectáculos. Sí, ya lo creo. Ya lo creo porque es nuestra manera en este momento de poder expresarnos y además de poder seguir sosteniéndonos. La realidad es esa. Claro. Así que bueno, vamos, yo estoy muy contenta porque bueno, hoy empiezo, quiero decir, hoy empiezo. Claro. Y el tema siempre es empezar en estas cosas, viste, nuevas. Va a salir todo bien. Seguro. Vos tenés mucho escenario, va a salir bien. Como dicen hoy los pibes, éxito asegurado. Éxito asegurado. Escuchame, bueno, ¿empiezo yo o empezás vos? Empiezo yo. Dale. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo fue un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmelo olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no lo quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarlo, pero yo no lo recuerdo. ¡Señora! ¡Eh! ¡Hermón! 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 Te quiero, Lulo. Te quiero, te quiero. Mirá que vamos a ir para Belgrano, ¿eh? Mirá que vamos a ir allá a comer una picadilla en tu casa, ¿eh? Pero ni hablar, pero ni hablar que va a ser así, seguro. Pero además, bueno, ya estamos con el maritango que estamos ya en la vinería. Ya estamos. Exacto. Una partecita. Vamos. Del barrio La Bondiola, sos el más rana y te llaman Garufa. Por lo bacán tenés, tenés más pretensiones que Bataclana que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta el laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. ¡Avisá, Merico, avísá! ¡Garufa! ¿Qué querés? ¡Pucha que sos divertido! ¡Ah, bueno! ¡Garufa! ¿Qué pasa, Lulo? ¡Vos sos un cazo perdido! ¡Tu vieja! ¡La mía! ¡La mía! ¡Dice que sos un bandido! ¡Motivo! ¡Porque dicen que te vieron! ¡¿Cuándo?! ¡La otra noche! ¡¿Dónde, Lulo?! ¡En el parque! ¡En el parque! ¡Papá, en espoja! ¡En Berra, en Berra! ¡Te quiero, mamasa! ¡Linda! ¡Linda! ¡Taurina! ¡Divina como Couches y como Baleiras que va a salir ahora! ¡Tauro es el signo de la fonación! ¡Te bendigo! ¡Es un lindo signo como también somos piñón fijo barranca abajo cuando se nos mete algo en la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cesar Leiva también! ¡Nuestro locutor Cesar Leiva es Taurino! ¡Te quiero con mi alma, mi amor! ¡Yo también, mi amor! ¡Yo también, mi amor! ¡Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te digo! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Ay, yo no iba a decir adiós! ¡Hasta siempre! ¡Te quiero! ¡Hasta noche, Wamba.live! ¡Eh! ¡Dale! ¡Escribime! ¡Escribime en el chat que te voy a leer, eh! ¡Te adoro! ¡Claro que sí! ¡Wamba.live! ¡A las 10 de la noche! ¡Wamba.live! ¡Te amo, chica! ¡Yo también a vos! ¡Un beso, vamos!